El rector chavista, Elvis Hidroa Moroso y el rector opositor, Juan José del Pino. Los dos tienen posiciones distintas, las dos posiciones se igualan porque los dos rectores tienen el mismo peso. Uno es presidente, pero es un cuerpo colegiado donde las decisiones se toman por mayoría. Así pues que lo dicho por el rector yo le doy un valor fundamental, fundamental a lo que dijo esto el rector del Pino. A ver, Cabello adelanta la destitución de del Pino por abandono del cargo en la reunión de la Dirección Nacional del PSV. Por primera vez estaba flanqueado por Jorge Rodríguez que no asiste de frecuencia a las reuniones de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. No puedo decir por qué asumió o no asumió, por qué fue o no fue. La constitución existe, sí existe, sí existe. Está vacudiada, está maltratada, está malherida, pero aquí está, existe. Es nuestra ley fundamental, es el pacto social, es el marco regulatorio de la vida de los venezolanos. Su aplicación está afectada, su aplicación está afectada. Por eso el artículo 350 está activado ya hace un buen rato, donde todo venezolano o venezolana investido o no de autoridad tiene el deber de buscar la efectiva vigencia de la constitución. El artículo 350 no promueve la violencia, esto es una mala interpretación que se le ha dado desde el pasado a este artículo de la constitución. Ni lo promueve ni lo plantea. Dice sencillamente que todo venezolano o venezolana investido o no de autoridad tiene el deber y la obligación de reponer la plena vigencia de la constitución nacional. A ver, bueno, las nuevas elecciones que anunció Maduro, ya de esto les hablé. Estoy haciendo revisión de noticias. Me voy para acá a ver si hay algo nuevo que se haya presentado porque les he leído lo más actual que está hoy en todos los medios de comunicación que tienen que ver con Venezuela porque el centro de nuestra atención, el centro de nuestro corazón está en Venezuela. Todavía, evidentemente, está la amargura en el corazón de los venezolanos, el haber escuchado a un distinguido, pongo yo las entre comillas, empresario venezolano, miembro de una destacadísima familia de los amos del valle y el venezolano decir que la oposición no tiene capacidad para gobernar en Venezuela. Fue penoso que lo dijera alguien. Claro, no es miembro de ninguna cámara ni asociación, no es miembro de las cúpulas, es presidente de la Cámara de Comercio. Vaya, leo una noticia que acaba de publicar Univisión, lo acaba de publicar hoy a las 8. No, fue publicado ayer y está actualizada hoy. Un juez federal pausa el programa Parole in Place de Biden que ofrecía estatus legal a indocumentados que fueran parejas de ciudadanos en Estados Unidos. Leo la nota porque tiene que ver con muchos de ustedes que están esperando la aprobación de este tipo de mecanismos que le permitan llegar a Estados Unidos. Un juez federal de Texas pausó este lunes el programa Parole in Place de la administración del presidente Biden que ofrecía estatus legal a algunos indocumentados que fueran parejas de ciudadanos de Estados Unidos. Ah, esto es para los indocumentados que son parejas. Si algún venezolano está casado con una norteamericana o un venezolano o una venezolana casada con un norteamericano, pues ahora no podrá recibir por los momentos, mis queridos amigos, según esta nota que leo, de Univisión el Parole. Leo Ceni García ayer estuvo en un medio de comunicación internacional y dice que las actas que pide la comunidad internacional no aparecerán. Esa es la trampa de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Leo Ceni García no sé dónde está. Él dice que está en Venezuela en esta declaración, pero en todo caso ha reafirmado suposiciones que las actas no van a aparecer porque quedaron bajo resguardo de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, en su opinión, aquí lo que debe haber es una negociación para resolver, digamos, esta situación de juego trancado que tenemos los venezolanos. China llama a respetar la elección de los venezolanos. El gigante asiático, que no es una democracia, que no elige por votación popular al presidente, llama a respetar lo que sucedió en Venezuela. Es obvio que eso sucede con las dictaduras. Las dictaduras llaman a respetar este tipo de cosas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Yang, señaló que todas las partes deben respetar la elección hecha por el pueblo venezolano y respetar el derecho de Venezuela a elegir su propio camino de desarrollo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a la comunidad internacional a respetar la elección de los venezolanos tras la validación de los resultados de las elecciones presidenciales por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Lo dice un señor de un país donde a los adversarios o a los opositores los sacan de sus propias sillas. Los sacan de la silla y los echan y los echan absolutamente. Vimos eso cuando se instaló para el segundo mandato el señor Xi Jinping, que sacaron a uno de los líderes, de los antiguos líderes chinos, lo sacaron botadito, botadito, botadito. Wow. Reportan aumento del flujo de venezolanos en la frontera con Brasil este 26 de agosto. Vamos a leer un poco la nota porque leía también esta mañana, no se los había dicho a ustedes, que la gente que coordina el paso en el Darién está preparándose para un aumento significativo de la presencia de venezolanos en el Darién. En el Darién, vaya, está sometida a efecto cocuyo, taraota digital, a un bloqueo tan poderoso que aún y cuando tengo abierto el protón no me abrió, no, el servidor está inactivo, dice, no abre, el bloqueo está más fuerte, el protón no puede con el bloqueo al cual está sometido esta página venezolana que se llama Caraota Digital, Caraota Digital está, a ver, dice Carlos Salazar, la página del CNE ya está disponible y también está toda la data del registro electoral permanente, si a usted verifica la información de los miembros de mesa de cada acta se le cae la narrativa de las actas a los resultados. Aquí están, vamos a, voy a revisar un momento, a ver si esto es verdad o no, pero en algún momento pareciera que publicaron cosas allí cercano a actas, vamos a ver si en este momento cuál es la situación, no se puede acceder a este sitio ni siquiera con el protón, pero por lo que estoy viendo acá en algún momento estuvo publicada una acta, vamos a ver, lo firma Carlos Salazar en respuesta a María Corina ya, vamos a ver que despliegue un poco, dice, la página del CNE ya está disponible y también está toda la data del registro electoral permanente, si usted verifica la información de los miembros de mesa de cada acta se le cae la narrativa de las actas de resultados por Venezuela son falsas y aparece un acta de un colegio que se llama el Francisco de Sales, esto es en Caracas, en la avenida Andrés Bello en Caracas, ¿no? Pero es todo lo que podemos ver allí cuando entramos hoy a la página del Consejo Nacional Electoral vuelve a estar caída. Bueno, ya saben ustedes que el mundo González ha sido citado nuevamente, tendrá que decidir si va a presentarse o no a esta nueva situación que le ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Bolivia y Cuba denuncian una campaña de descrédito contra Venezuela para enmascarar un nuevo golpe al Estado. Bueno, esto fue ayer en la reunión de esto que llaman el ALBA TPC, que es una reunión de unos poquitos países no democráticos y unas pequeñas islas en el Caribe que cuando se trata del Esequibo votan a favor de Guyana, pero cuando se trata de estos temas votan a favor de Maduro porque Maduro reactivó Petro Caribe y le sigue dando fiao a crédito. Esa gente está endeudada con Venezuela, por los venezolanos, porque reciben petróleo permanentemente luego de la reactivación de Petro Caribe. En España el partido Podemos critica que se hable de Venezuela y no de Francia, donde Macron no respeta la voluntad popular. Un país que está miles de kilómetros, ocupa muchas más portadas y mucho más interés mediático, dice la vocero del Partido Popular, de Washington Post, dice que decena de detenidos tras las protestas en Venezuela, postelectorales son menores de edad. Son menores de edad, tengo esta nota. Tengo una hija como rehén, dice la mamá de la periodista de La Patilla, que está retenida por el gobierno venezolano, esta joven muchacha, de esta joven muchacha periodista, que está detenida supuestamente para pedir un intercambio por ella y su mamá. En España el partido Podemos insiste en pedir las actas de las elecciones en Venezuela, pero carga contra la vomitiva oposición golpista. Ellos piden, odian a la oposición, sobre todo a la que está representada por María Corina Machado. Es un rechazo absoluto que tiene esa izquierda, digamos, radical española. Odia a María Corina Machado, odia todo lo que representa derecha. Odia a Milley, odia a Bolsonaro, odia a Trump. Les tiene una fobia tremenda a estos señores. Almagro condena la situación judicial contra el mundo González. Es propia de una actuación caracterizada por la persecución política y la violación de los derechos humanos. Acá, en la sesión de los diputados españoles, el Partido Popular exige a Pedro Sánchez explicar su tibieza, explicar su tibieza ante la situación venezolana. El comando con Venezuela ha revelado ya, esto acaba de ser publicado, los puntos donde se van a realizar las protestas. Gracias. Gracias.